Y después se titula, Camino hacia el Calvario. ¿A ver? Bien, bien, ya. Camino hacia el Calvario. Un soldado lo quiere con su lanza, pero él murió con esperanza. Pues sabía que su padre, al tercer día, entre los muertos lo levantaría. Ninguno de sus huesos quebraría. Sus prendas se vestirían para su bien. Todo estaba escrito en la profecía. Es ya el anochecer el tardío y escribe en la rima el rey de los judíos. Por otro lado, mientras tanto, Judas se aborca en su campo. El rico hombre, José de Arimatea, el calavera, una tumba y ella. El domingo en que Jesús resucita, un gran terremoto empieza. María Magdalena visita la tumba y se lleva a una gran sorpresa. Al observar que la tumba está abierta y sin el santo cuerpo que la llena, se entristece María Magdalena y creyendo un robo se aprena. Pero un ángel la tranquiliza y que Jesús ya tiene vida le avisa. Cuando ella corre a contarnos, no esperaba el camino contrario, pues el Señor se desaparecería por cincuenta y sedutivos días. Así mostró Dios su gran poder para ayudarnos a todos a creer. Y así Jesús ayudó al apóstol Tomás cuando reunidos con todos los demás con sus heridas de los soprocar y ver. Y Tomás también pudo reconocer que Jehová era un todopoderoso ser que en su Hijo Jesucristo deberíamos en todos de creer. Amén.